Y mientras, Teruel sigue exponiendo las razones que junto a Soria le llevarán a encabezar el próximo domingo la revuelta de la España vaciada. Uno de los argumentos de la protesta son las carencias tecnológicas. La falta de cobertura de banda ancha afecta, por ejemplo, al trabajo del día a día. Aquí en el pollo del CID la cobertura de móvil es irregular porque todas las compañías tienen alguna zona de sombra en el casco urbano. Además, definen la conexión a Internet como a pedales. Nos cuentan, por ejemplo, que los autónomos tienen problemas para realizar trámites telemáticos o, por ejemplo, el médico en algunas jornadas tiene problemas para acceder a los informes o a la receta electrónica. Esta situación, que se repite en muchos pueblos de la provincia, afecta directamente a las opciones de trabajar en el mundo rural. Esta empresa, ubicada en Rubielos de Mora, vende máquinas de corte de vidrio a todo el mundo. Ofrecen asistencia técnica vía Internet y, sin fibra óptica y mala cobertura, han decidido que, si durante este año no les mejoran la conexión, tendrán que irse de la provincia. A pocos kilómetros en Mora de Rubielos, los clientes de este hotel no entienden que la conexión a Internet falle. Una conexión a Internet, por ejemplo, cuando se esté llevando a cabo una reunión, una videoconferencia, una simple consulta a una página online, pues todo ello son tareas que se dificultan y mucho en esta zona. Los empresarios se quejan de que, sobre todo los fines de semana, hay cortes, poca cobertura móvil e incluso dejan de funcionar los datáfonos para pagar con tarjeta. Porque al final estamos pagando un servicio que nos dicen que contratamos 20 megas y al final nos están entrando dos megas, alguien nos está estafando y la prestación de servicios no es el que se tiene que estar dando. El Gobierno de Aragón y el Ejecutivo Central, a través de distintos planes, pretenden llevar la banda ancha a todos los municipios. Planes que, según los empresarios, tardan en llegar. Se está avanzando al ritmo que nos gustaría que se avanzaran. Pedimos que haya una coordinación entre todas las administraciones. A punto de llegar el 5G, Teruel reclama poder jugar en las mismas condiciones que en otras ciudades de España.